Hola soletes, bienvenidos a mi canal Mami Curranta, si es la primera vez que pasáis por aquí, suscribiros, dejarme comentarios si os gusta este vídeo y también darle a like. Bien, hoy os traigo otro nuevo consejito y el consejito de hoy es una bañera en particular, vamos a ello. Bien, es la bañera Aquascale de Babymove y es que es una bañera que para mi gusto ha sido un acierto y os explico por qué. Aparte de ser bañera, es una báscula, con lo cual podemos controlar si nuestro bebé va cogiendo peso de forma gradual y va bien si nos hemos pasado o si está por debajo de lo que tiene que estar y debemos ir al médico. Bien, bueno, entonces os voy a enseñar la bañera. Lo característico de esta bañera es que además de ser una bañera donde tu bebé se lo pasará en grande a la hora del baño, también es una báscula, por lo que es ideal para saber si nuestro bebé gana o pierde peso. Como veis, lleva una pantalla muy simple con el peso en grande y la temperatura en pequeño, para que además del peso podáis saber a qué temperatura está el agua. La bañera se vende sola y se puede comprar adicionalmente el soporte para apoyarla y bañar al bebé cómodamente sin arrodillarse. Además, tiene una parte negra que es una especie de almohadilla antideslizante para dejar apoyado al bebé y que no se resbale. Cuando el bebé ya se sostiene sentado, le das la vuelta enfrentado a la almohadilla negra y colocas sus piernecitas rodeando la almohadilla. De esta manera, la bañera le vale durante mucho más tiempo. A mí personalmente me parece una bañera muy práctica, ya que como al darle el pecho no sé qué cantidad de comida le estoy dando, pues me ayuda a ver si está ganando peso de forma gradual y no me tengo que acercar a la farmacia a pesar al niño ni me tengo que ir al médico a que le pese. Y yo me quedo tranquila porque pongo la báscula en su soporte o incluso lo apoyas en el suelo, vacía de agua y metes al niño. Y le restas, yo qué sé, 100 gramitos de la ropa o algo así o le metes desnudito. Yo prefiero meterle con la ropa porque así no tiene que pasar frío ni nada. Entonces es muy práctico porque me ayuda a saber si va ganando peso de forma gradual y así me despreocupo y estoy tranquilísima. Yo, por ejemplo, particularmente me apaño mucho mejor sin el soporte. Se vende por separado. Puedes comprar la bañera y puedes comprar la bañera y además el soporte. El soporte únicamente lo utilizo para pesarle porque así tampoco me tengo que arrodillar en el suelo. Pero, como veis, es totalmente prescindible porque, por ejemplo, a la hora de bañarle prefiero dejar la bañera metida dentro de la bañera del cuarto de baño y le pongo la cortina de la ducha porque si entrase con el soporte y la bañera en el cuarto de baño, pondría el cuarto de baño perdido porque patalea al tío como un condenado. Luego, otra de las ventajas que le encuentro es que la verdad es que la bañera dura varios añitos porque, como veis, se apoya al bebé sobre la almohadilla cuando es pequeñito, desde recién nacido y cuando vaya creciendo el niño le das media vuelta y le sientas, que ya se sujete sentadito. Ahí es cuando le puedes dar la vuelta. Mientras tanto, no, claro, obvio. Y en esa bañera se lo va a pasar pipa porque le dejas ahí a sus anchas, coge la postura así, como si estuviese en un spa o así, apoyado y nada más que pataleáis y ya está. Por otro lado, quiero recalcar la estupenda almohadilla que tiene. Gracias a ella, puedes despreocuparte, como ya os digo, dejáis el niño tumbadito y apoyadito en la almohadilla y ya está. Ya no se mueve y el niño puede patalear tan tranquilamente y jugar todo lo que quiera que además va a disfrutar muchísimo de su hora del baño, ya lo veréis. Bueno, saludos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si no lo habéis hecho ya, suscribiros y entrar a formar parte de esta comunidad de soletes maravillosa. Déjame tus comentarios si sabéis de otra bañera así, chuli, que vosotros encontréis también súper interesante. Por favor, dejádmelo en los comentarios, también es bueno que compartamos información entre las mamás y nos ayudemos. Darle a like si os ha gustado este vídeo, que es mi carta de presentación. Y nos vemos el siguiente viernes a las 7 con otro vídeo nuevo. Besitos de abuela.